El pasado 4 de febrero, el presidente municipal de Amanalco, Gerardo Colín Guadarrama, junto con su esposa, la presidenta del DIF municipal, María del Rocío Vilchis, efectuaron un recorrido de entrega de apoyos a desayunadores en las comunidades de Corral de Piedra y Capilla Vieja. Una de las escuelas beneficiadas fue la Escuela Primaria Josué Mirlo de la Comunidad de Capilla Vieja, donde se entregó una licuadora, una olla express, una arrocera y un stand. El alcalde anunció que en breve se está efectuando la construcción de módulos sanitarios y con la ayuda del programa PAJIM, la construcción de la barda perimetral de la institución educativa. Cada uno de nosotros sabremos a quién le vamos a dar la confianza en julio que viene, porque es el cambio de gobernador, y es que estaremos muy al pendiente para poder seguir trabajando con ustedes mano a mano y que en días que vienen, como yo les decía, podamos ya tener y ver realizados esos compromisos. La presidenta del DIF municipal mencionó los apoyos a los que fueron acreedores en la comunidad de Corral de Piedra. La comunidad de Corral de Piedra estuvimos entregando para el desayunador una arrocera, una licuadora, una olla express, cuchillos, abrelatas, que de alguna manera creemos que van a ser de ayuda y apoyo para el desayunador de esta comunidad. Asimismo se comprometió a apoyar con una parrilla, lo anterior con el objetivo de brindar desayunos calientes a niños y niñas de las diferentes escuelas para que puedan tener un mejor desempeño académico. Pues que gracias, porque así ya nos pueden preparar más cosas o más limpias. Una muestra del compromiso de Gerardo Colín y su esposa con la niñez del municipio. Con información de Lupita Corona, para Tébu Urbana Noticias, Roberto Camacho.